¿Estásiesto? ¿Pero...? ¿Estás a Goyo ahí? Jajajajajajajajajajaja ¡Ajaj se mamo! Que hay mi gente de Youtube ¡Aquí Burran les trae un nuevo video! ¡Para el Canal! Sana, sana, bonita, sana Y si no estás suscrito a tu Este foco ¡Mierda! Y ahora sí Y si no estás suscrito a este canal Pues deberías ¡Mierda! 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 Obvio que ibas a salir con semejantes Ganas, sí, eso, ganas Ganas de salir Voluptuosidad ¿Qué estaban apostando? Todo el ganado Ah, no, esta vez no caeré en la trampa, morras Suficiente tuve con la experiencia del jabón ¿Del jabón? Diario tenía que levantarlo ¡Oh, my God! ¡Oh! Para festejar mi libertad quise traerlas aquí y pasar un buen rato con todas Pero mucho más con Evina Ay, no, no vengas esas cosas delante de todas, qué bueno pensar Que eres una presumida cabrona Estuve tan solito en ese lugar que todo se me acumuló Se parece a una amiga que... Una amiga que es bien buena ¿Nunca le dicen a nadie? Sí, sí, por supuesto Y no se dejó Privacidad Privacidad Es tan sugoi Ahora que recuerdo Nunca te había traído algo así ¿Verdad, Umaru? Quiero volver a ver la serie de nuevo Jódete, Oni Que te valga verdura, ¿ok? Pero, ¿cuánta contaminación para el planeta? No me lo recuerden ¿Y los perros? Alguien que piense en los pobres perros, por favor Mejor que alguien piense en las pinches ratas Y sobre todo en esta Solo mire en esa cara Algo está planeando ¿Cuándo explotará el Comodo 3000? ¿Qué es eso de Comodo 3000? Uy, no me digas que ¡A la mierda, mis ojos! Un tipo de clics Te pasaste de lanza con ese pinche cuete, morra Ay, ya está, me quedé ciego y me cansé No aguantas nada, carnal Ya estás, viejo Pero es bueno que descanses del bullicio de hace rato Está muy bien hecho No solamente me cansé de eso Me cansé de todo Y eso incluye a alguien muy importante para mí Buenas noches ¿Eh? ¿De qué está habiendo? Espérate A ver, sube la simulada ¡Buenos días, chichina! ¿Qué onda? ¿Nos las vamos a pintear otra vez de la escuela para irnos a comprar maquillaje? ¿Sí? ¿Por qué no? ¡Ajá! Como que pinteándosela, ¿eh? Oni, bebé, no nos referíamos a eso Era otra cosa ¿Y por qué estás temblando? Temblando yo para nada ¿Podrías hablar hace más un momento? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Mejor dime que me vaya la verdura, güey! ¡Te la lavas, puto! ¡Te apuro, chichina! ¡Te esperaré la parada del camión! ¡Fíjese, pendejo! ¡Casi me atropella! ¡Qué maldición, güey! Estuve pensando mucho después de lo que pasé y tomé una decisión ¿Daihei se quedará con ella? ¿De qué o qué? Es complicado, es que no eres tú, soy yo ¿De qué estás hablando? ¿Te mereces algo mejor que yo? Toda la suculencia y ricura que pasamos los dos no la puedo olvidar, pero... ¡Apúrate, venga! ¡Yot, te mereces! ¡Ah! ¡Ahí voy! Quiero terminar contigo, lo siento ¿Qué? ¿Cuándo eras novios? ¿Cuándo salió? ¡Alto ahí, perro! ¡Oh, no! ¡La policía! ¡Corre, mira! ¡Corre! ¡La ojo, la ojo, perro! ¡Taihei no se queda con nadie, pinche princeso! ¿Ya vieron a estos suculetos? ¡Paz, familia! Pues yo les prometí algo bueno, algo nuevo, pues... Espero que los disfruten y... No se olviden suscribirse al canal de Edipo Que creó esta parodia, que estaba pero muy, pero muy bien Este, ya veo por qué me la recetaban Humaru-chan es uno de los animes que yo más he visto Me gusta, pues... Esta parodia fue única Ya saben, suscríbanse al canal Y también si... Y si te ha gustado, pues dale like Y no te olvides que subo nuevo contenido todos los viernes Esto será un repollo que subiré en tres semanas Así que te dejo unos videos que podrás ver Con unos suculentos packs Así que... ¡Suscríbete, papu!